Según la Real Academia Española, un delito es el quebrantamiento de la ley. Sin embargo, cuando se habla de delitos ambientales, las afectaciones traspasan las leyes porque su impacto trastoca el ecosistema, el tejido social y la salud del planeta y de todos los que lo habitamos. Quienes ejecutan estas actividades ilícitas e irracionales en contra de la naturaleza no solo deberían estar obligados a pagar multas, sino a reparar el daño y cumplir alguna sentencia obligatoria en prisión. Un castigo ejemplar porque están destruyendo el planeta y haciendo imposible la continuidad de la vida. En este delicado cuadro de vida, ninguna empresa ni persona física deberían siquiera considerar el cambio del uso de suelo en áreas forestales o descargar aguas residuales a los cuerpos de agua nacionales como actualmente sucede. Mucho menos verter desechos tóxicos a las afluentes porque los daños que esto ha ocasionado ya comienzan a cobrar factura con el efecto del cambio climático y las catástrofes que esto provoca. Sin embargo, el modelo económico y productivo en el mundo, sobre todo en los países más industrializados y prósperos económicamente, no tiene miramientos para la especie humana y todo lo que a su paso toca lo deshacen. Tal es el caso de la industria minera, colocada como la que más delitos ambientales ha cometido en los últimos tres años. Es decir, solo esta industria extractiva acumula 10 de los 37 delitos ambientales enlistados en documentos oficiales obtenidos por contralínea de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entre las empresas que más vulneran el medio ambiente destaca Minera Utlán, propiedad de José Antonio Rivero Larrea, primo del empresario Germán Larrea Motabelasco en la localidad de Lolotla del estado de Hidalgo, por daños al medio ambiente por actividades de exploración, explotación y beneficio de manganeso. Por ejemplo, de las transnacionales que más impactan, según documentos de la Profepa, están las armadoras de vehículos Volkswagen y Audi que con tal de no dañar su producción utilizan bombas antigranizo que lanzan al medio ambiente en donde se ubican sus plantas transformadoras. Esto pues con la consecuente afectación. Este es el más claro ejemplo de cómo los dueños del dinero anteponen sus intereses materiales al bien común e incluso de llegar al grado de manipular los ciclos de la naturaleza. En Colima, la generación de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad de la Termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno ha ocasionado el derrame de residuos peligrosos en el ecosistema lagunar. Así lo reporta la Profepa. Las afectaciones de esta práctica en contra del medio ambiente se registran en 17 estados del país. Los documentos obtenidos por Contralínea revelan que el sector con más delitos ambientales es el turístico, en donde los lujosos complejos hoteleros han devastado ecosistemas costeros. Ejemplo de ello es la empresa Terrenos y Construcciones del Puerto, encargado de la construcción del lujoso Hotel El Cid, así como de Banco Actimber en la comunidad de Chemuyil, que realizaron cambio de uso de suelo en áreas forestales. Las comunidades indígenas también destacan por la afectación que padecen en esta lista de delitos ambientales cometidos por empresas privadas, como la comunidad maya del municipio de Quinchil, en Yucatán, que ha sido afectada por la crianza de cerdos que lleva a cabo el grupo porcícola mexicano como consecuencia del cambio de uso de suelo en áreas forestales y descargas de aguas residuales a los cuerpos de agua nacionales. También los cobanaros y los pueblos indígenas mayos de El Fuerte, en Sinaloa, que se han visto perjudicados por los trabajos de infraestructura urbana de la constructora y arrendadora López, que realiza obras y actividades en áreas naturales protegidas. Es momento de que toda la sociedad se pronuncie y recrimine a estas empresas contaminantes y destructoras del medio ambiente, pues de lo contrario vamos directo a un hábitat en donde cada vez será más difícil sobrevivir. No podemos permitir que se busque el crecimiento económico a cualquier costo y heredar a las futuras generaciones un ecosistema destruido. Esto es una oportunidad para identificar las formas de relacionarnos con nuestro entorno y con los diversos procesos para atender las causas y las consecuencias en materia de cambio climático, es decir, las acciones de mitigación y de adaptación con una relación distinta con la gente, atendiendo paralelamente las inequidades existentes que ya hay en nuestro país.